Buenos días, buenas tardes, buenas noches en función del día de la obra del país donde me estés escuchando yo soy Monica Corchades, soy la directora y creadora del Instituto Doc Coaching Instituto donde encontrarás no encontrarás la academia online con 13 cursos, con webinars y con evaluaciones de vídeos autora de la saga desafía la reactividad saga que se compone de 3 libros libro 1, libro 2 y libro 3 y también el diario de los paseos con mi perro registro de reactividad canina un diario que si tienes un perro con problemas de reactividad es algo que te aconsejo, es un diario evidentemente, un diario significa un diario para escribir ¿vale? con una serie de preguntas que te hago aquí que creo que son muy necesarias para tener un buen progreso por cierto, la saga desafía la reactividad cada libro viene acompañado también de varios vídeos que encontrarás en la plataforma que te llega cuando compras los libros ¿vale? es decir, hay una serie de vídeos de acompañamiento para acompañar, nunca mejor dicho la lectura de los libros con casos reales casos prácticos, etc. bien hoy quiero hablarte de hoy no tengo mucha hoy es que la silla se baja no va a durar mucho este vídeo porque mi voz no es la habitual llevo una semana con gripe y bueno hoy por fin tengo voz pero es que la semana pasada se me fue literalmente la voz y no pude grabar vídeos ni nada con fiebre historias entonces bueno vamos a retomar un poquito aunque no sea aunque todavía esté al 80% vamos a a continuar no lo voy a alargar mucho como digo porque se me resiente la garganta pero sí que quería comentar algo que que para mí es muy importante porque no solamente por el tema de los perros en sí mismo la frustración que viven ellos mismos sino porque es algo que que en este caso o en mi caso vivo de una manera muy de cerca que son los perros de jardín los hay mucha gente que vive en urbanizaciones yo vivo en una urbanización de montaña donde hay muchísimas casas con todas tenemos terreno vale tenemos jardín y la gran mayoría de casas que hay aquí tienen perros o uno o varios vale que me parece perfecto lo que no me parece tan perfecto es pensar o bien pensar o bien por vagancia pura o por ignorancia o por maldad o por no sé qué palabra definir son perros que no salen nunca ¿no? del terreno y eso que en mi caso pero la gran mayoría de casos también porque las urbanizaciones suelen ser la gran mayoría en zonas de montaña ¿qué quiere decir? que cerca hay montaña ¿qué quiere decir? que si no lo sacas a pasear por la montaña es porque no te da literalmente la gana porque las urbanizaciones de montaña están en la montaña a dos pasos tienes la montaña sea la que sea ¿vale? y en la montaña se pueden pasear a los perros y en muchas de ellas la gran mayoría puedes ir con el perro suelto ¿vale? porque principalmente son montañas donde no te vas a encontrar prácticamente a nadie y hay que tener una cosa muy clara y muy y muy presente hay una creencia que viene de años muy para atrás porque yo la escuchaba cuando yo era pequeña que es que los perros estando en el jardín ya tenían suficiente ya podían correr como si estuvieran locos podían correr ellos solos en el jardín y ya podían desahogarse ellos solos ¿no? es triste que hoy día en pleno 2024 siga habiendo gente que tenga esa creencia o esa excusa que yo creo que para mí es una excusa y no tanto una creencia hoy día antes podría ser una creencia hoy día es una excusa como una catedral porque no hay motivo ninguno para no informarse hoy día la información está a golpe de clic entonces no el hecho de que tengas terreno el hecho de que tengas jardín aunque tengas 10.000 metros cuadrados no es ninguna excusa para que no saques al perro ni aunque sea una vez al día a pasear por la montaña o a llevarte donde te lo tengas que llevar también a la ciudad a que conozca otros perros otras situaciones etcétera ¿no? y es triste porque yo por ejemplo aquí donde vivo como digo que tengo la montaña a 5 minutos andando literalmente y que aquí rara vez le pongo la correa a los perros porque es que salimos a la montaña no nos cruzamos ni con las hormigas con los cuales mis perros siempre han podido ser bastante libres aquí por eso me vine a vivir aquí por los perros pero no para que porque tenía terreno y entonces así ya no podía sacar a los perros no la ventaja para mí del terreno además para uno mismo para cuando llega primavera verano pasar más tiempo fuera etcétera que para mí la luz solar es muy importante en mi vida en la vida de todos pero en la mía en particular yo no podría vivir sin luz natural y sobre todo sin el sol la ventaja que te da el terreno es esta libertad de salir al exterior y no tener que estar encerrante con cuatro paredes pero también el hecho de mejor de no tener esa prisa a nivel de reloj de sacar al perro a hacer pipí y caca porque pues si tiene una urgencia siempre puede ir al terreno a hacer pipí o caca eso es una cosa que aquello que digas ostras hoy por lo que sea me tengo que levantar y no puedo pasear al perro porque una de las desventajas que también hay tiene muchas ventajas pero también tiene alguna desventaja que si cuando se hace oscuro pues ya no puedes pasearlo por la montaña porque principalmente hay jabalís aquí en mi zona y en muchas zonas y entonces pues no aquí yo siempre digo que los jabalís tienen su horario y los humanos tenemos el nuestro odio cuando los cazan porque otro día había aquí una batida de caza de jabalís que no sé si cazarían a alguno porque es que apenas hay y porque ves alguno aún de vez en cuando ay es que hay mucho jabalí perdona hay que estar primero de la cabeza para aquí pensar que hay mucho jabalí cuando te encuentras uno de cientos vientos pero bueno sí que es cierto de que hay pues por la noche salen los jabalís porque es cuando salen ¿vale? y salen a comer y salen a tal y me parece perfecto porque están en su pleno derecho porque están en su hábitat que está en la montaña y nosotros estamos en la montaña es decir nosotros estamos en su espacio entonces yo por la noche por ejemplo cuando oscurece yo ya no puedo sacar a pasear a capitán o a los perros que he llegado a tener entonces yo lo saco durante la hora diurna ¿no? pero sí que es cierto que si evidentemente a las 3 de la mañana el perro tiene ganas de hacer un pipí o tiene ganas de hacer una caca o sube al terreno y hace su pipí su caca y ya está ¿vale? esa es la ventaja que te da tener el terreno pero no te la tiene que dar para no sacar al perro ¿vale? yo en mi caso lo saco por la mañana y por la tarde lo saco por la mañana ahora estos días de gripe no lo he sacado mucho porque me ahogo pero sí que nos vamos a la montaña a pasear por la mañana y por la tarde cuando estoy bien que es la gran mayoría del año pues paseamos una hora por la mañana y paseamos una hora hora y media por la tarde y para mí es muy necesario no para mí que también ya te digo yo que si no fuera por el perro la mitad de los días ni saldría porque odio literalmente el frío odio caminar con frío pero aunque haya mucho aunque haga mucho frío o mucho aire salir salimos a caminar ¿vale? ¿por qué? porque capital no precisa porque es un perro y necesita explorar necesita caminar necesita correr necesita liberar esa energía que todos tenemos y que es muy necesario aunque no nos encontremos a nadie la gran mayoría de veces no nos encontramos a nadie alguna vez nos encontramos con algún perro pensar una cosa aquí hay cerca de 100 casas la gran mayoría tienen perros y apenas 5 o 6 sacamos a los perros a la montaña entenderás que nos cruzamos muy de vez en cuando porque 5 o 6 que somos ya tiene que ser mucha casualidad que nos crucemos a veces lo hacemos otras veces no lo que quiero decir con eso es que el hecho de que tú tengas una casa con jardín no quiere decir que no saques al perro a pasear nunca puede ser que un día porque te encuentres mal porque llueva muchísimo porque por horario laboral no te ha dado tiempo vale un día no pasa nada ¿por qué? porque el perro tiene el terreno para hacer su pipi su caca y tal si luego sacias esa energía del perro con cosas olfativas de simulación mental y tal pues perfecto vale no pasa nada porque un día no lo saques pero que no te sirva de excusa que no te sirva de excusa un perro aunque tenga 10.000 metros cuadrados necesita salir igual que aunque tenga 10.000 metros cuadrados ni se va a poner a correr como un loco vale evidentemente si está desquiciado posiblemente se ponga a correr para descargar esa energía pero es porque ya está desquiciado y luego otra cosa que se ve mucho son perros que no salen nunca que están muy frustrados terriblemente frustrados yo vivo en la parte baja de la urbanización es una urbanización de montaña es decir que tira para arriba entonces todos los perros de mi casa para arriba yo hace muchísimos años llevo más de 20 años aquí hace muchísimos años que yo no paso por ahí arriba porque hay tanto perro frustrado pero tantísimo perro frustrado que parece que va a saltar la valla o parece que se va a tirar de la terraza porque están muy frustrados no salen nunca la gran mayoría de perros que viven en casas no salen nunca y eso es una irresponsabilidad total por parte de las personas una irresponsabilidad total y brutal tener a un perro atado todo el santo día o tener a un perro que no sale nunca de casa sinceramente no sé para qué mierda tienes perro porque si quieres una alarma te compras una alarma no tengas perro el perro va a hacer su función de alarma de manera natural porque el perro va a alertar de cualquier ruido o cosa extraña que pase fuera de su casa pero no debes detener un perro para eso que el perro lo haga de manera natural vale que te moleste también es un problema tuyo en tu cabeza vale que tengas un perro y que te moleste que ladre otra cosa es que se embucle pero que te moleste que ladre dos ladridos cuando ve pasar un conejo o un perro o una persona o algo extraño pues es completamente normal en un perro lo que no es normal es que esté todo el día ladrando porque está frustrado porque no sale todo el día eso es lo que no es normal y es muy triste es muy triste a mí me entristece mucho ver a perros que están amargados que están frustrados que están agobiados que tienen un comportamiento de estereotipia brutal y que tienen problemas de agresividad derivado derivado de la frustración de no salir que la gente se embucla en ese sentido porque mi perro no sale cuando alguna vez he querido sacarlo mi perro se pone como loco resultado no sacó nunca más al perro resultado que ese perro se vuelve más loco porque parece que no hemos aprendido nada de cuando nos encerraron en casa y eso que nosotros podíamos leer ver la tele hablar por teléfono trastear el móvil hablar entre nosotros perros etcétera los perros solamente van a mirar las cuatro paredes que tienen en casa y van a dormir entonces si no hemos aprendido nada de eso que es algo con lo que a veces ya iba a decir discuto ya ni discuto ya lo dejo por imposible con alguna gente a mí cuando me dice alguien no pero mi perro tiene terreno y tiene libertad mis narices tienen libertad tú tienes ansia de libertad y tú sales y tú entras pero eres incapaz de darle esa libertad que tu perro necesita de poder explorar de poder explorar en la montaña de poder correr de poder jugar si se encuentran con algún otro perro y es muy triste que tengas al perro condenado en una cárcel porque aunque lo tengas en tu terreno que digas no está muy bien tengo mil metros de terreno es igual está en una cárcel metida porque no sale nunca entonces para tener un perro así no lo tengas no es obligatorio tener perro en esta vida no no vienes con un contrato de por obligación tengo que tener un perro para nada entonces si no lo vas a tener bien y tener bien no solamente darle de comer ¿vale? que esta es otra si no lo vas a tener bien porque no lo vas a sacar aunque sea una vez al día no tengas perro es que yo no sé para qué mierda tiene gente perro cuando no lo sacan nunca cuando viven atados y cuando les importa un carajo que ese animal esté bien o malo regular ya no hablo de la gente que lo tiene atado 24 horas que para mí es despreciable o gente que tiene a los perros metidos en en jaulas esto lo veo a veces en algunas fábricas y tal es denigrante entonces fíjate en la vida que le estás dando a tu perro tú vivirías la vida que tiene tu perro que le estás dando a tu perro y sé sincero o sé sincera tú estarías 24 horas al día sin salir de tu parcela todos los días de tu vida la respuesta es que no no lo harías entonces ¿por qué se lo haces a tu perro? ¿por qué eres tan necio de hacérselo a tu perro? porque señores no el perro no está hecho para estar en una parcela aunque vivas en la casa ¿vale? aunque tu perro viva en casa pero el perro tiene que salir tiene que salir a caminar tiene que salir a explorar a oler ¿qué vida le estás dando a tu perro? entonces que me digas que hace 50 años existía esa creencia te lo compro ¿vale? pero hoy día esa creencia no vale nada porque esa creencia quien la tiene es porque la quiere tener porque le sirve como excusa perfecta para no salir a pasear a la montaña con el perro y si tu perro te tira de la correa te pones las pilas y si tu perro tiene algún problema con perros te pones las pilas y si tu perro persigue bicis o persigue gente te pones las pilas y lo trabajas y ayudas a tu perro a que a que a que a que se relacione con el entorno de una mejor manera pero no le condenes a tu perro sin salir todos los días de su vida a una vida de cárcel porque es lo que es es lo que es estás condenando a tu perro a una vida de mierda a una vida de cárcel ah no mi perro está muy bien en el terreno estate tu un año entero un año entero no te digo toda tu vida un año entero porque parece que lo de la cuarentena no te ha servido de nada un año entero sin salir sin hablar por teléfono nada nada sin salir sin salir para nada que te traigan la comida que te traigan las cosas no salgas a ver si no te vuelves loco vale entonces no salgas ni a pasear por el barrio no salgas vale si quieres hacer algo ejercicio da vueltas en tu terreno vale como hace tu perro en plan estereotipia total verás como no tienes narices de hacerlo pero es fácil darle esa vida de mierda a un perro porque muchas veces no se queja entonces estoy muy cabreada en ese sentido porque parece que avanzamos y no avanzamos por un lado se extreman las cosas hacia los perros que se les humaniza a tal manera que se les crea problemas psicológicos y por otro lado se sigue tratando el perro como una mierda y ni es una cosa ni es otra ni es un hijo vale ni es una cosa el perro es un animal que es maravilloso en sí mismo no es un niño es un perro y tienes que saciar las necesidades de tu perro y las necesidades de tu perro son salir a caminar salir a explorar oler mierdas oler pipis marcar un árbol eso es lo que hace un perro de normal observar la naturaleza pero no los tenemos ahí prisioneros luego se nos llenan la boca de hay perrijo pero les damos una vida de mierda yo quiero mucho a mi perro pero ya sacas a tu perro a pasear no tienes su terreno ya sabes que tipo de persona eres si eres de ese pensamiento capitán que ha suspirado ha hecho eso así que nada no solamente quería hacer esta reflexión tú aunque tengas una casa con jardín saca a tu perro porque si tienes el regalo de vivir en la naturaleza si tienes el regalo de vivir en la montaña aprovechalo y vete con tu perro habrá algo más chulo que irte a pasear con tu perro por la montaña y verlo disfrutar para mi no hay nada más beneficioso y más saludable para el perro pero también para mi ya no por el hecho de andar sino de verlo yo me paso el camino mirando a la naturaleza pero mirando al perro de cómo disfruta de las cosas más simples y más sencillas y y esa libertad forma parte de ello porque se nos llena la boca diciendo que queremos ser libres pero le estás dando la libertad esa a tu perro también o eres tan egoísta que quieres tu libertad pero no la quieres para tu perro ya no vamos a hablar ni de gatos porque esa es otra historia de la libertad pero en cuanto a los perros ostras cógete mueve el culo y vete a pasear a la montaña que tu tu cabeza también lo va a agradecer pero sobre todo la de tu perro porque tú entras y sales vas a comprar vas a trabajo vas a ver a la familia pero tu perro estás para pensar que vida tiene tu perro si es una vida amargada no, mi perro está bien lo que tú digas prueba no salir tú tampoco durante un año al menos así que nada más simplemente quería comentar esto que no pienses que porque tengas jardín significa que tu perro no tiene que salir tu perro tiene que salir exactamente igual que si viviera en un piso lo que pasa que tienes la libertad de vivir si puedes si vives en la organización de montaña tienes la libertad y el beneficio y el lujo de vivir en la montaña aprovechalo aprovechalo porque eso es salud para el cuerpo y para la mente tuya y de tu perro y no me seas egoísta no seas egoísta mira a tu perro y pregúntate si realmente tu perro tiene la calidad de vida que merece porque estoy segura de que la gran mayoría de personas van a decir que no aquí la gran mayoría de perros tienen una vida de mierda porque no salen nunca y pasas por delante de su puerta y se comen la puerta se comen la valla de una manera muy agresiva pero no por culpa del perro el perro bastante vida de mierda tiene es porque están totalmente frustrados están muy frustrados y esa la culpa y aquí sí que digo la culpa aparte de responsabilidad es de las personas porque hay personas tan vagas y tan egoístas que ni siquiera sacan al perro a pasear me da igual el problema que tengas te pones las pilas porque hoy día hay información hay a parar un tubo gratis y de pago y no hay una sola excusa que te impida sacar al perro a pasear ni una porque aunque sea que tu movilidad no es la más pues o algún vecino o algún familiar o contratas a alguien para que saque a tu perro pero excusa no hay ninguna no debería de haber ninguna pero las hay y muchas y eso hace que la gran mayoría de perros que viven en casas tengan una vida de mierda porque tienen una vida que no salen de ahí nunca y eso no se debería desear a nadie pero hay gente que alardea de tener un perro y luego no le da la vida que ese perro necesita que el perro necesita como perro no como perriji o hijo como perro que luego se queda subido al sofá que luego se duerma en la cama me parece perfecto pero lo sacas porque eso es más importante más importante que el perro tenga sus necesidades cubiertas a que duerma en un colchón a que duerma en tu cama es mucho más importante ¿se lo estás dando? ¿o eres tan egoísta que simplemente tienes al perro como si fuera un peluche pero luego no eres capaz de sacarlo? porque luego los típicos perros que viven en casas muchos perros son insociables ¿por qué? porque tampoco la persona ha tenido el cuajo de coger al perro y socializarlo en la tapa de cachorno lo han cerrado ahí en la parcela luego lo quiere sacar el perro es un mundo completamente desconocido para él ataca a ese mundo porque no sabe lo que es y luego la culpa se la echa al perro cuando la única culpa es tuya por no haber socializado a tu perro no haber hecho que tu perro viva experiencias para que luego no se quiera comer a ese mundo de estrés principalmente entonces reflexionemos un poquito porque sacan más al perro los perros que viven en pisos que la gente que tiene casas aunque la gente que tiene piso aunque la gente que tiene perro en piso lo saca también me da mucha pena que no lo suelten nunca porque un perro no puede estar constantemente atado un perro tienes que poder llevarlo a lugares donde puedas soltarlo y si no te viene la llamada te lo curras porque tu excusa de no saber no vale hoy día no vale porque hay mucha información a disposición de cualquier persona entonces por un lado salen más los que viven en pisos pero también habría que evaluar qué tipo de paseo le estás dando a tu perro tiene esos momentos de libertad no creo que haya condena más grande que un perro que tenga que estar atado constantemente es una condena que le estamos poniendo a los perros totalmente antinatural que se necesita llevar el perro atado en determinados lugares de la ciudad evidentemente porque hay peligros de coches pero tampoco hay excusa de coger te lo montas en el coche y te lo llevas a un lugar donde lo puedas soltar y no hay excusas si no puedes los 7 días de la semana al menos la mitad de los días y te buscas la puñetera vida en vez de sentarte en el sofá viendo Netflix te coges a tu perro y te lo llevas a pasear y que pueda correr pero se está más cómodo en el sillón viendo películas o series y luego la excusa de que no tengo tiempo claro si tienes un perro es tu responsabilidad para lo bueno y para lo no tan bueno a mí no me hace ni puñetera gracia salir a pasear cuando hace aire y cuando hace frío lo odio al máximo si por mí fuera me quedaba en mi casa con la estufita pero tengo un perro y tengo una responsabilidad y aunque me cague en todo el viento y en todo el frío que hace que vuelva con la cara helada y congelada ya me la descongelaré luego en casa pero el perro sale pues mis narices que sale saldrá más tiempo o menos tiempo pero sale y al menos dos veces al día y no hay excusas no hay excusas de nada tenemos todo el mundo tiene 24 horas al día lo que pasa es que le está muy bien en el sofá y luego a llorar así que tanto si tienes casa con jardín que ya espabila para sacar al perro como si tienes piso y sacas a tu perro siempre con correa busca la manera y los lugares donde puedas soltar a tu perro y si no atiendes la llamada lo trabajas pero eso no es una excusa una vez más tanto si vives en un sitio como si vives en otro piensa que calidad de vida le estás dando a tu perro porque el perro constantemente atado tampoco tiene calidad de vida vale y no hay más excusas no hay más excusas así que nada voy a dejarlo que ya me quedo sin voz nos vemos en los siguientes vídeos no sé cuándo lo haré porque todo depende de lo que tenga aquí uff de como vaya todo esto vale cuidaros mucho chao chao y sacar a vuestros perros por favor chao